Para concientizar sobre el impacto de los desastres naturales que podrían afectar a la región la libertad, se realizó el primer encuentro por la gestión del riesgo de desastres y planificación en el Perú. Surge la urgente necesidad de trabajar de forma unida y coordinada, una propuesta que nos permite encaminar una verdadera reconstrucción urbana y rural sostenible y sustentable, con planes alcanzables de prevención, estrategias de corrección y acciones reactivas destinadas a enfrentar los desastres de manera inmediata, ordenada y eficiente. El decano del Colegio de Ingenieros de la Libertad, Daniel Gamboa, envió un mensaje a las autoridades locales para que tomen en cuenta la importancia de la gestión de riesgos. Exhortamos a los alcaldes municipales a tomar mayor conciencia en la gestión de riesgos de desastres para su jurisdicción, pues lamentamos que pese a la invitación formal que le hiciéramos llegar a 24 autoridades locales, no hayan asistido la mayoría a esta jornada donde sólo pudieron obtener lineamientos técnicos para la implementación en sus sectores, sino que además habrían tomado la firme decisión de sumarse junto a nosotros para trabajar mejores acciones en la gestión pública para el desarrollo ordenado de sus comunidades. En el evento participaron más de 200 profesionales y diferentes instituciones especializadas en gestión del riesgo, desastres y planificación urbana, que buscan promover estrategias para prevenir el impacto de los desastres naturales.